Hoy mandamos la liberación de los 21 rehenes electorales de Daniel Ortega, entre ellos mis dos hermanos Cristiana y Pedro Joaquín, cinco precandidatos presidenciales, once líderes políticos y cívicos, un empresario, un periodista, dos profesionales y un trabajador que se mantienen en la cárcel o bajo arresto domiciliar sin ningún derecho a la defensa. Esta embestida represiva para eliminar la competencia política en las elecciones del 7 de noviembre comenzó hace cinco semanas, el 20 de mayo, cuando la policía asaltó por segunda vez la redacción de confidencial sin ninguna orden judicial, con el propósito de secuestrarme y cerrar un medio de comunicación independiente. Sin embargo, a pesar de la censura y la persecución, hemos continuado ejerciendo el periodismo, apegados a nuestro compromiso con la verdad. El 13 de junio, la Cancillería del Régimen Ortega Murillo emitió un documento oficial titulado En defensa del Estado de Derecho, en el que sin que exista alguna investigación o proceso judicial en mi contra, me imputa supuestos delitos, con la amenaza de silenciarme. Y ocho días después, el lunes 21 de junio, decenas de policías antimotines ejecutaron el allanamiento en mi casa de habitación, nuevamente sin orden judicial, con el propósito de capturarme y silenciarme. Ante esta persecución que pone en riesgo mi integridad física, la de mi familia y la de mis compañeros de trabajo, me he visto obligado a salir nuevamente al exilio para proteger mi libertad y seguir haciendo periodismo. Con el legado de patriotismo que aprendí del ejemplo de mis padres, rechazo con todas mis energías los delitos criminales que pretenden imputarme. Pero yo no necesito defenderme de los calumniadores. Mi trabajo periodístico y el de confidencial habla por sí mismo. En Nicaragua, los traidores a la patria son los que violaron la Constitución de la República y han cometido actos de corrupción pública al robarse el dinero del Estado destinado a los pobres para enriquecerse en sus negocios familiares. Los vendepatrias son los que hipotecaron la soberanía nacional con la ley Ortega-I del Canal Interoceánico, que aún amenaza con despojar a los campesinos de sus tierras. Los únicos golpistas están en el Carmen. Son los que demolieron el Estado de Derecho y las instituciones democráticas. Los golpistas son los que masacraron al pueblo en las protestas cívicas de abril 2018 y después conculcaron todas las libertades constitucionales hasta imponer el Estado policial que actualmente no desgobierna. A los periodistas nos ha tocado documentar esa historia oprobiosa de dictadura y represión, pero también la otra historia de dolor, de resistencia y de esperanza. Y vamos a seguir contando esa historia por la memoria de las víctimas, sin aceptar jamás la censura o la autocensura ni la criminalización del periodismo. Le agradezco al gobierno del presidente Carlos Alvarado y al pueblo costarricense por acogerme por segunda vez en el exilio para seguir haciendo periodismo en libertad. Y a todas nuestras audiencias les exhorto a seguir apoyando a la prensa independiente, que representa la última reserva de las libertades. Tengo la convicción de que más temprano que tarde, Nicaragua volverá a ser república en democracia, con justicia y sin impunidad.